Bien, aquí tenemos el programa CoolEdit versión 2 instalado en nuestra computadora. Esta es la ventana que nos da cuando abrimos el programa en nuestro monitor. Trataré de explicar cada uno de sus componentes y herramientas, lo más básico de CoolEdit. En la parte de arriba tenemos este menú, archivo, editar, vista, insertar, efectos, opciones y ayuda. Haciendo clic sobre cada uno de ellos tenemos un submenú, conllevando con todo esto un mejor manejo del programa y más amplias posibilidades en el trabajo de nuestra grabación. En este segundo renglón o línea tenemos más herramientas. Todo esto será útil al momento de editar nuestra grabación o música insertada en cada una de las pistas o trap. En este lado veremos los tracks de grabación, el 1, el 2, el 3 y el 4. Se encuentran vacíos pues no tenemos ninguna grabación realizada o ningún archivo insertado en ellos. Aquí en este lado vemos lo siguiente. Cuando el cursor se convierte en una manita, al momento de desplazarla hacia abajo, avanzaremos al siguiente track de grabación. Al 5, 6, 7, 8 hasta el 128. CoolEdit soporta 128 pistas o track de grabación. Cuando el cursor se convierte en dos flechitas, desplazamos hacia abajo y podremos ver más track de grabación en nuestra área de trabajo. Estos botones, el primero con la letra R, record, o sea, grabación. El segundo botón, la letra S, significa solo. Cuando se oprime este botón, se escuchará nada más el sonido grabado o sonido insertado en esta pista o track. Y cuando oprimimos este último botón con la letra M, provocará que la música grabada o archivo insertado en el track no se escuchará. Bien, antes de iniciar la grabación, oprimimos este botón, REC 1. Con esto asignaremos el campo de la grabación, izquierdo, derecho o campo estéreo. En este caso, dejamos la grabación en campo estéreo y hacemos clic en OK. Y por aquí tenemos controles de grabación también. Para grabar, primero presionamos el botón REC del track y enseguida presionaremos el botón rojo de estos controles. Para parar la grabación, presionamos el botón STOP. Para escuchar lo que grabamos, presionamos la tecla de inicio y enseguida el botón o tecla PLAY. ¡Gracias! ¡Gracias!